Este domingo 7 de febrero, más de 108.000 generaleños tenían la posibilidad de emitir su voto en Pérez Celedón. Sin embargo, según el Tribunal Supremo de Elecciones, solo la tercera parte acudió a las urnas. Según un informe de la institución de las 199 mesas del total de 221, se registraban 35.545 electores, con un abstencionismo de un 62.99%. En algunos lugares el ambiente estuvo más frío y en otros hubo más afluencia de personas. El centro que recibía más votantes era el Liceo Unesco y el con menos la Escuela Quebradas Arriba. Así todo el tiempo ha sido así, bastante congregado de la gente. Antes votaba en el colegio, ahora me clavaron para acá. ¿Aquí a la escuela? A la escuela. Sí, hay que valorar esto, ya que es un país donde podemos votar y no tenemos nadie ahí que nos esté militares o gente detrás de nosotros, ¿verdad? Se elige nuestro gobierno local. ¿Siempre viene a las elecciones? Todo el tiempo, mientras pueda. Que me traigan. Ay, yo no me acuerdo de cuántos años, 86 años. Ah, no, pero de votar no me acuerdo. ¿Qué venimos a ver con la familia, a ver qué hacemos? Porque a esta hora, suelen hacerlo así hasta ahora, a votar. Venimos de la iglesia, entonces venimos a votar. También para facilidad de los electores, en el centro penitenciario se habilitaron dos mesas para que los privados de libertad emitieran su voto. Para mí es una gran dicha, ya que estoy aquí en prisión, ¿verdad? Y tener la gran dicha de venir a votar, ya que gracias a Dios, desde que tuve cédula, he sido un ciudadano de no perder votaciones. Porque me ha gustado trabajar en la política, mucho, bastante, bastante. Y aquí, pues hemos tenido reunión, como representante del pabellón que soy, del pabellón adulto mayor, pues hemos tenido reuniones. Igualmente en el hogar de ancianos se habilitó una mesa. Bueno, toda la vida he trabajado con la política, con todos. ¿También? Trabajo, sí. Muchos han sido buenos conmigo, otros son malos y otros ofrecen y no dan nada. Entonces, en eso estamos. ¿Y estando aquí en el hogar, en qué está colaborando? De fiscal, en la política, de fiscal en general. ¿Y qué? ¿Cómo dicen sus compañeros acá dentro del hogar? ¿Se animan, les gusta venir a votar? ¿Usted ya votó? Ya yo voté, sí, claro, sí, es muy bonito. Los que van pudiendo venir ahí van votando, tranquilos y se sienten emocionados. Además, este domingo equipo de SNS subnoticias dieron seguimiento a cada uno de los candidatos a la alcaldía. La primera en votar fue la actual alcaldesa Vera Corrales, candidata por el Partido Liberación Nacional, quien lo hizo en la Escuela Concepción de Daniel Flores y se hizo acompañar por su familia. Por su parte, José Noé Calvo, el Movimiento Libertario, llegó a la Escuela del Socorro de Platanares a votar. Sin embargo, en el momento en que ingresó al lugar se dio cuenta que este no era su centro de votación, sino la Escuela República de México, en Cajón, y tuvo que trasladarse hasta ese sitio. En el caso de Leticia Lizondo, el partido Nueva Generación llegó acompañada por su padre, quien viajó desde San Vito de Cotobrús, y en el momento de la votación tuvo que retrasarse unos minutos, pues dejó olvidada su cédula de identidad. Mientras que en el caso de Henry Acuña emitió su voto en la Escuela de Eloyón y se hizo acompañar por sus candidatos a vicealcaldes, además de su familia. El ahora alcalde electo, Jeffrey Montoya, llegó a votar a la Escuela de Pavones. Acompañado por sus padres y con lágrimas en los ojos, no pudo contener la emoción. También Miguel Calderón, de Frente Amplio, hizo su voto y se hizo acompañar por simpatizantes y su familia en la Escuela de Pedregoso. Marixa Rojas, candidata por Restauración Nacional, llegó a Liceo Unesco a votar con un grupo de amigos y, por supuesto, su familia. Por su parte, Juan Gabriel Calderón, de Justicia Generaleña, cumplió 37 años este domingo y aprovecharon hasta para cantarle. Él votó en la unidad pedagógica José Breideroff junto a su padre. En el caso de Tony Méndez, del Partido de Acción Ciudadana cambió su hora de votación, por lo que no se le dio acompañamiento. Y en el caso del Partido de Accesibilidad sin Exclusión, Roiner Mora, no teníamos información sobre su centro de votación. Y es que, como parte del proceso, también en cada centro de votación hubo guías y varios soldos en las afueras, quienes brindaron asistencia a los electores. Igualmente, los guías y escados también colaboraron, en este caso, únicamente en el Liceo Unesco. También la seguridad fue importante. Oficiales de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito estuvieron en varios puntos. Ya a las seis de la tarde se cerraron todos los centros de votación y, pasadas las siete de la noche, las tulas con el material electoral llegó al Complejo Cultural, donde fueron guardadas. Y la noche se cerró con la celebración de Jeffrey Montoya, quien fue electo como alcalde y asumirá a partir del primero de mayo.